Muy buena gente, que tal? Soy Gotes199, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Blast Desert. En este vídeo os voy a enseñar para qué sirven y cómo se obtienen los puntos de contribución, ya que pienso que es muy importante y sobre todo es súper importante que lo entendáis a la hora de cuando veáis el vídeo que tengo pensado subir sobre los nodos, ya que muchos me está diciendo que suba una guía de nodos, de energía, etc, etc, bueno pues iré poco a poco y en esta ocasión os voy a enseñar los puntos de contribución para que entendáis los futuros vídeos que voy a hacer de Blast Desert, porque si no mucha gente que está empezando a jugar no se va a enterar de nada, así que es muy importante que veáis el vídeo si os queréis enterar algo del juego y queréis avanzar correctamente en Blast Desert. Bueno, los puntos de contribución los tenemos aquí arriba, simplemente tenéis que saber que se almacenan, bueno, se comparten entre todos los personajes, ¿vale? para que entendáis. O sea, nosotros nos hacemos un personaje, obtenemos puntos de contribución y esos puntos se comparten entre todos los personajes que nos hagamos en esa cuenta, es decir, nosotros cuando empezamos, si no recuerdo mal, creo que no tenemos ningún punto. Bueno, pues cuando vayamos subiendo los puntos de contribución, ese total lo podemos obtener, tanto con ese personaje, con otro, con otro, con otro, bueno, con todos los que nos creemos, ¿vale? Es obtenerlo en cuenta, que no es solamente para un único personaje. Otra cosa que tenéis que saber, los puntos de contribución se obtienen haciendo solamente misiones y bueno, y otra opción que ahora os diré como es, así que haciendo misiones es como se obtienen los puntos de contribución, no se obtienen matando enemigos, matando enemigos es para subir el nivel y los puntos de contribución es haciendo misiones, así que os recomiendo que hagáis sí o sí en modo historia y todas las misiones que podáis cuando vais recogiendo el mundo, hacer algunas misiones secundarias, cosas así, para ir obteniendo puntos de contribución por lo menos al principio y de paso vais disfrutando del juego, ¿vale? Que el tema del mapa y bueno, jugar a este juego, pues si os gusta, la verdad que no os va a importar nada y haciendo misiones por ahí. Aparte de puntos de contribución, estas misiones van a dar otro objeto muy importante. Bueno, os lo enseño, si le damos a la O, aquí tenemos las misiones principales, por ejemplo, las misiones de historia. Aquí tenemos la primera misión prácticamente con este personaje que no ha hecho nada y esto nos sale, nos sale la recompensa y aquí nos sale todos los objetos que vamos a obtener de esta misión. Hay algunas que nos dicen que elijamos algunas, pero bueno, eso ya no tiene nada que ver con esto, ¿vale? Fijaros en la recompensa estándar, aquí sale esto, pone experiencia, contribución, 50. Hay otras que nos dan 20, otras nos dan 100, otras 200, incluso 300 o bueno, por ahí nos dan mucho, ¿vale? Todas estas misiones, como veis, mira, esta misión, por ejemplo, nos da 80 y aparte nos dan otros dos objetos que es dinero y de mafiaros un millón de oro. O sea que es muy importante que hagáis todas las misiones de historia y algunas misiones sugeridas, por ejemplo, aquí, para que nos den también huecos de inventario y cosas de esas. Así que quedados con este detalle. Así se obtienen los puntos de contribución, ya sabemos cómo ganar puntos, cómo subirlos y demás. ¿Y para qué sirven? Bueno, sencillo. Ahora os explicaré otro modo para conseguir puntos de contribución, ¿vale? Ahora al final del vídeo os lo enseño. ¿Para qué sirven los puntos de contribución? Para conectar, por ejemplo, ciudades. Para conectar, imaginamos, Belia con Heidel, que son más o menos las primeras ciudades que vamos a conocer. Se conocen muy rápidamente cuando empezamos a jugar. Así que esto no es un spoiler ni nada, simplemente para que sepáis que en una hora de juego ya conocéis todo esto prácticamente que estáis viendo. Para conectar Belia con Heidel, ¿por qué? Porque podemos comerciar entre estas dos ciudades, podemos comprar algunos artículos en Belia y vendérselos a Heidel y nos dan dinero. Podemos mandar, por ejemplo, si en Belia, en el almacén, ¿vale? Un almacén que tenemos de la ciudad, queremos mandarle, yo que sé, por ejemplo, patatas, las queremos mandar a Heidel. No nos salga tan caro, no haga, entre comillas, un descuento por mandar materiales de una ciudad a otra. Y para esto necesitamos muchos puntos de contribución. ¿Por qué? Porque si os fijáis, yo para llegar de Seberia hasta Heidel tengo que conectar todo a esta zona, ¿vale? Todo esto. Y esto vale puntos de contribución. Por ejemplo, esto, campamento militar sextentrional vale 3 puntos, esto vale otros 3, esto vale 2, esto vale 2, ¿vale? Entonces aquí ya no hemos ventilado aquí 10 puntos de contribución solamente para conectar dos ciudades. Imaginaros para conectar todo esto, ¿vale? O sea, es muchísimo. Entonces vamos a necesitar hacer muchas misiones y muchos puntos de contribución para llegar a buen puerto en Belia. Es súper importante que entendáis este vídeo. Así que para eso sirve principalmente, ¿vale? También sirve para otras cosas. Por ejemplo, me quedo en Belia, que es donde estoy. Aquí tenemos casas. Tenemos muchas casas así de colores. A ver, voy a quitar un momento esto. Lo voy a poner como se ve normalmente, así. Aquí tenemos casas que son blancas, azules, bueno, como estáis viendo. ¿Qué pasa? Que yo puedo invertir los puntos de contribución para tener una casa propia. Para tener una casa para mí. También lo puedo invertir para tener más huecos de almacén en esta ciudad. O para tener alojamiento para trabajadores. Vale, esto haré una guía más detallada sobre estos temas más adelante, ¿vale? Simplemente es para que os orientéis y sepáis para qué sirven los puntos de contribución. Pero esto de las casas no hace falta que lo entendáis en este vídeo porque ya lo explicaré en otro para no juntar todo y os hagáis un cacao, ¿vale? Bueno, pues aquí por ejemplo puedo tener esta casa azul. Puedo tener una residencia que sería mi casa. Simplemente tenemos que mirar cuántos puntos de contribución, ¿vale? En este caso pone puntos de contribución requeridos, tres. En total, o sea, lo que yo tengo actualmente disponible son once puntos. Simplemente la compramos, ¿vale? Y nos quitan tres puntos de contribución. Para eso sirve, ¿vale? Para tener casa, etc. Bueno, los puntos de contribución tenéis que saber que no se gastan, ¿vale? No se gastan. Es decir, yo ahora mismo acabo de gastar tres, como habéis visto. Me vengo a la casa que acabo de comprar. Aquí esto es fácil. Simplemente, bueno, esta es la casa, ¿no? Que he comprado. O sea, no aquí esta casa la decoramos o la llenamos de cocina. Yo ya tengo una que de hecho está aquí. Os la voy a enseñar, ¿vale? Es esta de aquí. Bueno, tengo esta, ¿por qué? Porque sí, yo que sé, era barata y me costó un punto de contribución. Bueno, veis, aquí tengo algunas cocinas que, bueno, ya la tengo casi todo acabado. Tengo aquí, veis, una cama, cosas así. Bueno, pues para esto sirve tener una casa y cosas varias. ¿Qué pasa con los...? A ver si me quiere abrir la puerta ahora. ¿Qué pasa con los puntos de contribución? Que no se gastan, ¿vale? Es decir, yo me he gastado aquí tres, como he dicho. Pero, ¿qué pasa? Que yo no quiero esa casa. Por ejemplo, yo no me gusta esa casa o me parece muy cara. Pide muchos puntos de contribución, por ejemplo. Bueno, pues le doy. La vendo. Pero, fijaros que tengo ahora mismo ocho de 229 en total, ¿vale? Compartido entre todos los personajes para que, para recordaros. Y vuelvo a tener once. Es decir, que yo si retiro ahora mismo todo lo que tengo invertido, todo lo que tengo ahora mismo invertido del punto de contribución por todo el mapa, tendría 229. No se gastaría nunca, ¿vale? O sea, sería prácticamente casi, bueno, infinito, ¿no? Por decirlo así, hasta que nosotros nos quedemos sin esos puntos. De hecho, si nos ponemos encima de los puntos de contribución, nos dicen el total que tenemos invertido. 105 tengo invertido en casa, 103 en nodos y 10 en alquiler de objetos. Diréis, ¿cómo que alquiler de objetos? Bueno, pues a eso voy. En Brazos no solamente se pueden usar los puntos de contribución para tener casa, conectarlo, las granjas que hay por alrededor de la ciudad para llegar a otra ciudad, cosas de esas, ¿no? También se puede alquilar, por ejemplo, escopetas, por decirlo así, de caza, ¿no? Para que lo entendáis, para irnos a cazar. Y se pueden alquilar una serie de objetos, incluso armas, armaduras se pueden alquilar. Pero, principalmente, bueno, donde yo tengo ahora mismo gastado es aquí en Belia, en el almacén, ¿vale? Buscamos a... os enseño todo, detalle, detalle, para que no os liéis mucho. El almacén, que es este, ¿vale? El baúl Emil. Bueno, pues al hablar con él, por ejemplo, nos dice alquiler recipiente. ¿Qué es esto? Bueno, le damos y pone puntos de contribución necesario 10, 10, perdón, y puntos de contribución 11 en total, que es lo que yo tengo. ¿Qué pasa? Este contenedor, por ejemplo, es como un almacén que podemos tener en nuestra casa. O sea, por ejemplo, si estamos cocinando, no hace falta que vengamos a hablar con él para recoger los objetos o guardar objetos. Simplemente compramos esto, lo tenemos allí y ya no tenemos que ir corriendo por la ciudad para buscar a este, volver, tal. De hecho, en ciudades grandes, como Heidel, por ejemplo, si tenemos una casa muy lejos de donde está el almacén principal de esa ciudad, pues tenemos que darnos un pateo. Y bueno, que aparte de ser un rollo, si llevamos muchos objetos nos van a pesar y vamos a ir súper lento. Así que esto te quita de muchas tonterías. Esto lo compras, lo pones en tu casa y ya tienes ahí un almacén y no tienes que correr ni hacer locuras varias. Entonces, ¿para esto sirve también para los puntos de contribución? Bueno, pues yo, por ejemplo, voy a coger uno, ¿vale? Y ahora mismo tengo un cofre, ¿vale? Que está aquí en el inventario. Este cofre lo cojo, lo pongo en mi casa, que habéis visto, la que he comprado, bueno, la que yo tengo y ya tendría un almacén. Pero como ya tengo uno, pues no me interesa. De hecho, fiar a los puntos de contribución, me he quedado con uno. Pues si, como no lo quiero, le doy a devolver y ya está, ya lo he devuelto. Ya me ha dado otra vez los puntos de contribución. Así de sencillo, o sea, no es nada complicado. Bueno, pues ya sabemos cómo se obtienen, para qué sirven, cómo se gastan, etcétera, etcétera. Y ahora os enseñaré una de las formas más rápidas. Aparte de, como sabéis, hacer misiones que a veces es un poco lento. O cuando llegamos a cierto punto, pues se hace más lento. De hecho, tenéis que saber, vale, que no lo he dicho, ahora lo digo, que si os fijáis tenemos un porcentaje a la derecha. Bueno, pues, mientras más puntos de contribución tengamos en total, que es el numerito de 229 en mi caso, más cuesta subirlo. Es decir, si nosotros tenemos cero puntos de contribución y hacemos una emisión que nos dan 100 en total. Por ejemplo, hacemos la primera emisión que nos dan 50, pues a lo mejor sube un 50% o a lo mejor sube un 90%. Imaginaros, no sé exactamente, pero bueno, más o menos. Bueno, pues, imaginaros que en vez de tener cero tenemos, no sé, 50 puntos en total. Hacemos esta emisión que nos dan 50 de experiencia de contribución, pero no va a subir un 90%, a lo mejor sube un 40%, un 45%, un 50%. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es como el nivel. Nosotros, mientras más nivel tengamos, más lento va subiendo. O sea, se hace cada vez más pesado subir el nivel. Bueno, pues los puntos de contribución pasa igual. Mientras más tengamos, más lento va a ir la subida mientras hacemos misiones. O sea, no es lo mismo hacer 100 puntos con 5 puntos de contribución en total que hacer 100 puntos con 229, como en mi caso. Nos van a dar mucho menos porcentaje en total, ¿vale? Para que lo sepáis. ¿Cómo se obtiene? Como he dicho, muy rápido. Haciendo cocina. Ya haré una guía de esto, ¿vale? Lo hago, veis. Ya lo haré. Ya enseñaré cómo se hace y demás. En la cocina, nosotros cuando cocinamos o hacemos alquimia, nos dan unos platos, ¿vale? Nos dan una serie de platos, que son estos platos, como veis. Bueno, pues estos platos, hay algunos que nos dan dinero, nos dan leche, nos dan, bueno, varios objetos que ya explicaré más adelante. Y hay uno de ellos en concreto, que sería este plato con ingredientes mal preparados, que esto cuando nosotros estamos haciendo cocina, salen siempre automáticamente. Porque son, bueno, tiene que salir, ¿vale? Sale porque sí. Bueno, pues este plato, si os fijáis, por cada plato, ¿vale? O sea, intercambia 5, ¿vale? 5 de estos platos, por puntos de contribución. O sea, es una burrada. Yo ahora mismo, por ejemplo, tengo 2300 platos, pues esto se lo vendes. O bueno, se lo intercambias a un NPC por puntos de contribución. No sé exactamente cuántos. No sé si creo que será... Yo sé que cada 5 platos te dan puntos de contribución. Pero no se dice si 1, 2, 3, 4, 5, no sé si alguno lo sabéis, pues mira, me lo dejáis. Pero yo pienso que es solamente un punto de contribución. 5 platos, 1 punto. Bueno, pues si tenemos 2307 platos, en mi caso, pues serán 2300 puntos de contribución. Es una burrada, ¿vale? Así que esta es la manera más rápida de conseguir puntos de contribución. Haciendo cocina en la casa y para vender esos platos a un NPC. Pero como muchos de los que estáis viendo estáis recién iniciados, no os agobiéis. Haced las misiones, poco a poco vais a tener muchísimos puntos de contribución. Yo, de hecho, de 230 que tengo. Si acaso habré conseguido 120 o 150 a base de hacer cocina a los demás. Haced dos misiones y cosas de esas. Incluso no me he pasado todavía en modo historia del juego. Así que imaginaros si todavía os queda. Así que nada, espero que hayáis entendido todo. Si hay algo que no os ha quedado claro. Si tenéis alguna duda, me lo dejáis en un comentario. La responderé sin ningún problema. Y más adelante, para que entendáis los siguientes vídeos, pues tendréis que entender este. Así que más adelante subiréis guías de cómo se obtiene la energía. Por ejemplo, muy importante que lo sepáis. Y también la gestión de nodos. Y bueno, el tema de los trabajadores. Todo, ¿vale? Poco a poco iré subiendo. Pero no quiero hacer vídeos súper largos. Para que no os agobiéis y no os liéis con tanta información. Simplemente quedaros con esto de los puntos de contribución. Que se obtienen haciendo misiones. O más adelante, cuando se ve más avanzado, haciendo la cocina. Y ya está. Y lo gastáis en tener casa, en nodos, cosas de esas. Pero tampoco tengáis prisa. Porque al principio, cuando empecéis a jugar, tampoco es muy importante gastar los puntos de contribución. Hasta que no tengamos muchos, ¿vale? Porque si no, no sale rentable. No vais a conseguir muchas cosas. Más adelante, de hecho, os haré una guía de dónde gastar al principio los puntos de contribución. Para empezar ya a tener un futuro cercano en Brazos. Así que nada, si os ha servido, agradecería un like. Y por supuesto, suscribiros si no lo estáis. Que voy a subir más cositas. Así que nada, un saludo y nos vemos. Adiós.